Nena Chica tú eres mi sexy Y ese cuerpo me estremece Me gusta cuando tú bailas Y cómo te diviertes Nena, enamorado estoy Nena, yo quiero tu amor 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 A mover la cintura Todos De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá Oye Nena Esa mirada Me mata Esa mirada Me atrapa Esa mirada Me ve enloqueciendo Poquito a poco Chica tú eres mi sexy Y ese cuerpo me estremece Me gusta cuando tú bailas Y cómo te diviertes Esa mirada Esa mirada Esa mirada Esa mirada Nena, no me mata Nena, no me mata Gracias por ver el video.